Estás escuchando Castillón Confidencial. Un contenido exclusivo cada jueves por una pequeñísima aportación que nos hace seguir siendo libres. Y los amigos de Spreaker, un beso fuerte. En breve nos incorporamos a Amazon Prime y a alguna plataforma que nos queda por ahí para que escuchar este espacio de libertad no sea una excusa el no tener plataforma a mano. Estos son 60 minutos de información dándole la vuelta a la realidad, siempre contrastada para que ustedes sean libres y se hagan su propia opinión. No tiene otro objetivo este espacio. Y en los tiempos que vivimos con falta de libertad de expresión, con manipulación absoluta, con 150 millones del gobierno repartidos entre medios de comunicación para tenerles atados, atados y bien atados, es más necesario que nunca este aire fresco de libertad. Bienvenidos, empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Nos hemos pasado en conceder ventajas a las minorías, tanto que la mayoría se ve perjudicada. Lo vivimos constantemente en muchos aspectos de nuestra vida. No se trata de que una mayoría aplastante incida en lo que cree que es bueno y malo, no. Pero sí se trata de que las minorías no acaben destrozando un Estado, un país. Añoramos cuando vemos en Estados Unidos el respeto a la bandera, o en Francia, o en Italia, en cualquier país. Aquí somos capaces de que una portavoz de un grupo parlamentario retire ante la prensa la bandera española y nos quedamos callados. No hay sanción, no hay protesta, no hay nada, no hay ni un tuit. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, sala de prensa. Dice, esto está muy pegado. Coge la bandera española y la retira. Josep, vens aquí amb mi? Llama a su socio, diputado, que esté con ella al lado y con la bandera europea empieza a hablar. Señores, más tarde el amigo Josué Cárdenas la pregunta y le dice por qué lo ha hecho. Escuchen las explicaciones de la portavoz. Sí, yo simplemente una curiosidad, ¿por qué ha separado la bandera de España? Pues está muy cerca. ¿Y la europea? Esta no está tan cerca, y queda muy chula. Y la España la mueve hacia ella. La hemos apartado un poquito, no. Me representa mucho más esta bandera que esta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Quién es Miriam Nogueras? Pues miren, es la portavoz del partido de Puigdemont, del partido de Laura Borràs. Luego hablaremos de ella porque se sienta estos días en el banquillo por dar 300.000 euros de dinero público a un amigo narcotraficante. Esto no debería pasar en España. Miriam Nogueras ha llegado a decir en el Congreso frases como las que les digo ahora. España es un nido de corruptos, analfabetos y fascistas. El gobierno de Sánchez es un estercolero putrefacto. ¿Quién es esta chica? Bueno, hija de familia rica del sector textil que trabajó en la empresa familiar toda la vida, sin carrera universitaria. Lo intentó, intentó estudiar marketing, pero no lo consiguió, no acabó nada. Y con sus padres trabajando hasta que se incorporó al partido de Puyol la Convergencia Democrática. Con Puyol y con su partido fue concejala en Cardedeo, en Cataluña. Luego diputada del PDCAT. Más tarde, ya saben que el partido de Puyol ha cambiado de nombre cuatro veces porque siempre se ha salpicado por casos de corrupción. Y ella, que era la jefa en PDCAT, como no salió elegida, saltó a la facción llamada Junts para Cataluña. No dejaba de ser lo mismo, pero así ocupaba cargo público. ¿Saben cuánto cobra esta mujer que retira la bandera de España? Del Congreso de los Diputados, del dinero público. Ciento dieciocho mil euros al año. Diez mil euros al mes. Base salarial, más complemento de portavoz, más dietas. A eso no renuncia. No, por favor, renuncia a la bandera. A que no aparezca en la foto, detrás de ella, o a su lado, que es lo que intenta evitar. No renuncia a la pasta, pero sí a lo otro. No valen los indultos, no vale derogar la sedición, rebajar la malversación, o que dentro de poco hasta les acepten un referéndum ilegal camuflado como consulta. No vale. Quieren más. Algún día este país pondrá en marcha una iniciativa legislativa que debería estar en la Constitución, por la que al menos, al menos el 5% de los españoles, 5 que no es mucho, voten a los partidos que tengan representación en el Congreso de los Diputados. Para los que no lleguen, pues para eso tienen parlamentos autonómicos, ¿verdad? Que están para eso. Pero no para acabar forzando a gobiernos con menos del 5%. Miren, si aquí hacemos esa criba del 5%, no estarían en el Parlamento catalán ni Esquerra Republicana, ni Junts per Catalunya, ni PNV, ni Bildu, ni Ciudadanos, ni Más País, ni la CUP, ni Coalición Canaria, ni Navarra Suma, ni el Bloque Nacionalista Gallego, ni el Partido Regionalista de Revilla, ni Teruel existe. De todos los que he mencionado, el 95% socios de Sánchez, que por un porcentaje ridículo de votos, fuerzan a un gobierno central a hacer lo que les diga. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo ese 5%? No pedimos mucho. Y al menos dejaríamos de ver cómo destrozan los símbolos de este país. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Serafín Giraldo, inspector de policía portavoz de H50, nos acerca hoy a una historia de ocupas y mafias de la ocupación. Muy curiosa, ya verán. Hola, Serafín, ¿qué tal? Hola, Albert. La actualidad nos vuelve a topar con la ocupación. Volvemos a encontrar con este tipo de delito que en su mayor parte es o procede de una delincuencia organizada y violenta. Y este es el caso de lo que está pasando ahora mismo en Majadahonda con 13 viviendas de lujo que están siendo ocupadas por auténticos delincuentes y están valoradas entre 450 a 600.000 euros. Están en pleno centro de Majadahonda. Todo ha sido planificado. Hay un promotor, dueño de estas viviendas, que tuvo problemas para registrar y tratar de venderlas. Y en ese tiempo, que tardaba en registrarlas, se buscó un vigilante, vigilante entre comillas, a quien encontró a un ciudadano de origen marroquí, evidentemente sin título, a un pirata. A un pirata que contrató por 800 euros, le pagaba 800 euros más el piso en el que le dejaba vivir, en situación ilegal todo. Pues bien, aparece la mafia. Y este ciudadano marroquí vendió las 13 viviendas a unas 20 personas que pululan por el lugar y que viven en ellas, entre 3 a 5.000 euros. Es como está a hablar del mercado. 1.000, 2.000, 3.000, hasta 5.000 euros. Depende de la situación. Ahora mismo esto no tiene solución. La ley de desahucios pres del año 2018 no da una respuesta judicial inmediata ni unas medidas cautelares para que esto pueda solucionarse de la noche a la mañana. Y eso lo saben estos delincuentes, porque son auténticos delincuentes y abusan de esta situación de vacío legal. Las consecuencias. Evidentemente la mayor víctima es el promotor, pero también para los vecinos que sufren la delincuencia que ha aumentado en el barrio. Robos en la zona, se ha identificado a muchos de ellos y tienen antecedentes. Todo esto está publicado en diversos medios. El barrio. El barrio sufre un deterioro y pérdida de valor de las casas que allí están, de los edificios que allí están y puede convertirse en un gueto con mucha delincuencia y suciedad. Quiero recordar que la usurpación, en este caso no violenta, tiene en el Código Penal español una pena de multa. Sí, sí, una pena de multa. Y en caso de que hubiese violencia, de uno a dos años de prisión. Con esto, muy mal, podemos acabar con estos delincuentes y con estas mafias de la ocupación. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Vichí Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichí Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago, vea todos los informes médicos en la página web vichí catalán.es. Es agua con gas, pero con gas, nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichí Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las zamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes, 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Castillón Confidencial Recuerden lo que nos advirtió Mónica Holmeyer, la presidenta del Parlamento Europeo, de la Comisión del Parlamento que está ahora en España revisando qué hacemos con los fondos europeos. Recuerden. Entonces tengo que decirles, ok, hay reformas en este momento en España. Para estas reformas no hubo coste, pero España recibió 11.500 millones. Pero no lo sé. Ahora están en el presupuesto español y no tengo ni idea de lo que están haciendo con ellos. No creo que esto sea presentable porque va en menos cabo de la percepción pública. Cuestión de principios. Señores, lo cierto es que ayer esta misma mujer, Mónica Holmeyer, le pregunta a Nadia Calviño, oígame, ¿podría mostrar el destino de nuestro dinero, el que le hemos prestado por comunidades autónomas? Y le dice Calviño, lo siento, no lo tengo, textual. Y minutos después le dice, ¿me puede explicar por qué ahora que reciben más de 100.000 millones de la Comisión Europea deciden rebajar el delito de malversación? Y ahí tampoco le respondió Nadia Calviño. Bueno, esto es un escándalo en toda regla. Escribá es quien está dando ahora explicaciones, espero que mejores que las de Nadia Calviño a esa comisión. Y le hemos pedido con motivo de toda esta situación un comentario, un pensamiento en voz alta, a uno de los mejores economistas de Europa, Daniel Lacalle. Hola, Albert. La visita de los llamados hombres de negro o la delegación de la Comisión Europea para revisar lo que está ocurriendo en España con los fondos europeos deja varios mensajes importantes. Por un lado, es cierto que la Comisión Europea ha dejado de ser ese ente que fiscaliza con detalle el dinero y que tiene una visión pues claramente restrictiva a la hora de revisar a los estados que están haciendo las cosas de manera, digamos, cuestionable como es el caso de España que todavía se ha negado a entregar los detalles de cómo se están repartiendo los fondos europeos. El problema fundamental es que la Comisión Europea probablemente no va a hacer nada pero se está poniendo en evidencia que hay un gran problema de gestión, un gran problema de administración y claramente un gran problema de eficacia en la gestión de estos fondos europeos que no están llegando a la economía real y que se están perdiendo en una maraña burocrática. Desafortunadamente Europa ya no es lo que era y en vez de tomar medidas serias probablemente espere de manera diplomática a que la cosa se solucione de manera política. Ahí están los eurodiputados siguen por aquí durante unas horas más. Ricardo Rodríguez economista igual que Daniel Lacalle. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal? Fenomenalmente bien Albert. Daniel dice que al final se irán y nos quedaremos igual que esto es más política que economía aunque las preguntas que hacen son bastante incómodas. ¿Tú crees que tampoco pasará nada con esta visita? Bueno, vamos a ver, es que el perfil de los que han venido no es el perfil de los que vinieron los hombres de negro en el año 2008. Es totalmente diferente. Al final, para que nuestros oyentes lo entiendan, esto es como cuando creamos una comisión de investigación aquí en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Español, ¿no? Y decimos vamos a montar y pondremos uno de cada partido y haremos pasar. ¿Verdad que no pasa nada? Es decir, sacan un informe, una conclusión que no es efectiva. Pues esto tampoco va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Y por desgracia para los españoles y por suerte para Pedro Sánchez, a la que sí que tienen en el bolsillo y yo no sé por qué, es a la presidenta de la Comisión Europea. Hay rumores. Y esa es la que me preocupa. Hay rumores. Ahora contaré un par de rumores. Hugo Pereira, director de 24h, economía.com. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Hoy tenemos versión corta que tenemos Champions, hay media, pero vamos, corta, pero más intensa que nunca. O sea, que prepárense. El secreto mejor guardado, ¿por qué Úrsula Bonderleyen, siendo del PP, bueno, conservadora, resulta que está bebiendo las aguas por Sánchez? Se lo perdona todo. envía una comisión y antes de que lleguen ya añade seis mil millones más de Europa. A mí me dan dos o tres versiones. Una, los negocios con las vacunas de ella y su marido por los que están siendo investigados y que Sánchez, vamos, no le compra más porque no puede. Dos, que se necesitan los votos de España para seguir en el cargo, igual que Sánchez, los de Úrsula para ser presidente de la Comisión Europea y tres ya sería una relación de amor no correspondido, la belleza de nuestro presidente, guapo, alto, bien vestido. ¿Cuál de las tres te crees, Hugo? O las tres a la vez. Yo creo que sobre todo la segunda, se necesita mutuamente, es decir, el poder, bueno, pues les encanta, está claro, tanto a Pedro Sánchez como a Bonderleyen y se necesitan mutuamente, es decir, Pedro Sánchez necesita los votos porque tiene como último órdago para vender ante la opinión pública de que es un presidente maravilloso para España, pues el órdago de lo internacional, es decir, recordemos que ya destinó en los presupuestos de este año más de 100 millones de propaganda para cuando sea presidente del Consejo de la Unión Europea y Bonderleyen pues necesita los mismos votos de Sánchez para continuar en su puesto, con lo cual blanco en botella. ¿Y eso perdona que solo el 15% de los fondos europeos hayan llegado a los ciudadanos? ¿Eso justifica todo? Bueno, la propia Nadia Calviño dijo otro día que se ejecutaron el 75% de los fondos europeos. Bueno, eso es lo que dijo Nadia Calviño porque recordemos que el Banco de España y la IREF pidieron ya desde hace tiempo los datos que atestiguan esas palabras de Nadia Calviño y vamos, no hay ni un solo dato que avale lo que dice Nadia Calviño. Lo que está claro es que los fondos europeos no han llegado a la economía real y lo que está claro es que los mecanismos de gestión ni tan siquiera funcionan. El programa que se está usando cada dos por tres no está operativo. Es decir, aquí, como contamos ya en su momento, seguimos a día de hoy con las hojas de Excel de cálculo de toda la vida para que las comunidades autónomas le digan lo que se está haciendo con los fondos europeos al gobierno de España. O sea, es tan rudimentario como es. Sesión parlamentaria al gobierno en el Senado, el único lugar donde Feijó y Sánchez se ven las caras y ha hecho algo Sánchez muy feo y es recordar las exclusivas del país. El país publica esas frases que en un chat común peloteaban, por ejemplo, Maroto a Pablo Casado a pocas horas de que fuese defenestrado y se lo echa en cara a Feijó así. Cuando se sienta en su escaño lo que pida es cierto calor por parte de sus compañeros de escaño como el que tiene por ejemplo a su lado al señor Maroto y que le diga cosas señor Feijó como la siguiente Alberto siempre ganas cuando además de con la cabeza hablas con el corazón hoy lo has hecho enhorabuena. En todo caso señor Feijó le recomiendo le recomiendo una cosa cuando se levante mire a ver si siente algo en la espalda esto es lo que le dijo Maroto en el Whatsapp común a Pablo Casado después de la entrevista en la COPE y a las pocas horas defenestraban a Casado y lo de la espalda quiero pensar que va por puñales espero que no haya homofobia ahí lo dejo bueno a este nivel de barro hemos llegado como el nivel de Fuenlabrada de la biblioteca pública cerrada de ayer donde Sánchez se encerró toda la tarde noche con cuatro estudiantes es la enésima vez en la que graba un vídeo propagandístico la enésima en la que no se enfrenta a la calle sino que se cierra el lugar para que nadie interfiera y la enésima en la que hay militantes socialistas para simular ser gente de la calle en la petanca en el cine en la bicicleta en todo aquí también Carmen Martínez está ahí en el vídeo la portavoz de las juventudes socialistas en Fuenlabrada y también Alicia que colabora con el alcalde del PSOE es otra de las que aparecen Hugo ¿por qué sabiendo que no cuela lo siguen haciendo? ¿por qué? tú eres politólogo ¿dónde está el error? no cuela no cuela digamos en los que no somos sus votantes pero en sus votantes sí que cuela estamos ante los votantes más acríticos de la historia sus votantes esto realmente no lo ven mal no va a haber un socialista que deje de votar a Pedro Sánchez por esto lo verán se quedarán con el vídeo y con la campaña en cuestión y pues muy bien y esto a Pedro Sánchez de cara a sus votantes le viene bien y ese es el asunto es la cuestión nosotros lo vemos mal pues sí pero sus votantes no Ricardo sí mira yo te haría una pregunta los que ya tenemos una edad hemos sido de nuestros padres que todos tenían muy claro que los salmones que pescaba Franco se los ponían por debajo y sin embargo sus seguidores les parecía la hazaña más increíble del mundo a los que quieren votar les da igual que les engañen lo que quieren es ver eso Hugo tiene toda la razón del mundo quieren que les engañen y quieren ver esto para decir mira ves ya hago bien en votar a este a Pedro III el Bello están convencidos de que deben hacerlo y es así no va para nosotros va para los que ya le votan exacto ya 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 qué triste pero bueno ya nadie cree mucho en nada hemos de hablar de Enrique Negreira me van a permitir Enrique Negreira el número 2 de los árbitros saben que la investigación continúa aquí hablamos de ello cada día intentando que alguien mueva ficha no puede ser que la liga española esté bajo sospecha de que durante décadas y durante más de 20 30 años se hayan pagado millones para tener a los árbitros a favor en una conversación entre Iker Casillas y Piqué salió a la palestra en otro medio escuchen en Madrid somos siempre los más beneficiados y esto lo hemos dicho siempre no no beneficia espera un segundo un equipo este dos años sin recibir un penalti en contra o una roja era eso es increíble en el fútbol máquina que pasa que no llegan a vuestro área o que con el tiki-taka ese no llegaba ya la vuelta porque nosotros llegábamos es bueno o no y mientras tanto Laporta amenazando quien intente embrutecer perjudicar la imagen del FC Barcelona y minorizar y embrutecer su historia tendrá una respuesta contundente por parte de la entidad que es como decir vamos a emplear demandas bueno pues mientras todo eso ocurre y los medios no paramos de sacar información facturas y más facturas Negreira cuando ha sido advertido por la policía para ir a declarar su abogado ha mostrado un informe médico informe médico que dice que tiene principio de Alzheimer y que por lo tanto no puede declarar se ha cogido a su derecho a no declarar ahora depende de que otro equipo médico que no sea suyo que no sea de parte que sea del juzgado determine en qué nivel de enfermedad está ese Alzheimer si es que está para saber si se sienta en el banquillo o no se sienta a mí me da la impresión Ricardo que aquí no va a pasar nada pues mira al ver no lo sé aquí hay dos cosas a uno a nadie le interesa que al Barça lo saquen de las competiciones ni españolas ni europeas al final esto es un mundo de dinero y tenemos muy claro que podemos mirar hacia otro lado porque uno de los grandes no pero hoy han firmado un documento a 40 clubs de españoles exigiendo explicaciones al Barcelona y a la Federación Española todos menos el Madrid qué curioso el Real Madrid no ha firmado dicen que igual no ha firmado por el tema de la Superliga y todo esto yo creía que esto iba a quedar en nada pero podría ser que los pequeños hicieran no que haya grandes repercusiones pero sí que ruede alguna cabeza y lo primero que tendría que rodar es la de la puerta porque en vez de decir que va a denunciar a aquellos que hablen mal del Barcelona lo que tendría que hacer simplemente es aclararlo mire señores nosotros pagábamos por esto por esto y por esto y por esto y aquí está y a partir de aquí sí el que diga cualquier cosa o cualquier cosa que no corresponda con esto y no pueda demostrarlo será llevado a tribunales pero decir lo que está diciendo y no decir nada más es aceptar el resto por verdad con lo cual que no va a pasar nada nada grave pero no lo sé y luego está una cosa la UEFA acuérdate que la UEFA no le tiembla al pulso aunque es corrupta más no poder pero no le tiembla al pulso dejó a los equipos ingleses sin poder jugar competiciones europeas no sé si fueron 8 o 12 años ya que aquí a lo mejor no pasa nada pero en estamentos pero en Europa de golpe le dicen a ustedes señor del Barcelona no vuelven a jugar una competición europea en los próximos 8 años o 12 años ya lo hicieron con los ingleses y podría ser la sensación de que aquí casi nunca pasa nada ocurre ya en demasiados casos Hugo una democracia no puede sostenerse bajo una corruptela constante en la que nunca pasa nada y tenemos esa sensación los ciudadanos que aquí si tú te pasas te equivocas con un IVA te crujen pero hay estamentos intocables algunos políticos y el fútbol ¿y este ganutazo que has metido entre Iker y Piqué no te recuerda a la sesión aquella entre Pascual y más usted sabe que su problema es del 3% es un poco lo mismo es un poco lo mismo el otro es como si le estuviera diciendo ¿de qué equipo eres? vamos a ver yo soy del Madrid pero tampoco a mí el fútbol no me gusta demasiado las cosas como son no lo sigo demasiado pero de un equipo soy del Madrid toda la vida pero más allá de eso yo quiero hacer una reflexión el tema de la prescripción es decir de que los delitos prescriben o sea ¿cómo puede ser digamos que estemos viendo como justificación base es que no es que ha prescrito es que ha prescrito hombre pues si han estado años es decir comprando árbitros hombre pues que un delito prescriba además en tan corto periodo de tiempo o sea es cuanto menos no no es ridículo que describan en tres años es como decir que la justicia no existe es brutalmente patético yo creo que porque saben que eso no cuela porque han sacado el informe médico del Alzheimer porque eso sí tendría validez hasta en la UEFA pero bueno a determinar si es verdad qué grado es porque hay muchos grados de Alzheimer y quizá el que tiene no le impide sentarse en un banquillo que esa es la única esperanza que nos queda todo lo demás pero no es necesaria no es necesaria su declaración piensa que en estos momentos lo que están acreditadas es uno las facturas se han emitido dos los pagos han efectuado la carga de la prueba en estos momentos está que o bien el Barcelona o bien Tejeira digan exactamente en concepto de que se han hecho estos pagos y estas facturas si tiene Alzheimer o no que me sale muy mal que tenga Alzheimer que no hace falta para justificar el delito en absoluto en absoluto si fuera así pues imagínate todos los que tuvieron cierta demencia o cierto Alzheimer o cierta demencia sanil cuando hubieran cometido un delito quedarían exentos de cualquier cosa y no bueno señores y hablando de Cataluña y de Barcelona Laura Borrás la que fue presidenta del Parlamento declara el próximo lunes y lo tiene crudo este programa ya les avanzó que iba a cantar el tal Herrero Isaías Herrero condenado por narcotráfico cinco años y que recibió más de 300.000 euros de dinero público de Laura Borrás que iba a cantar porque Herrero siempre pacta con fiscalía pactó cuando le pillaron con heroína en casa y ha vuelto a pactar van a escuchar el momento en el que lo canta todo primero el fiscal le pregunta a Laura Borrás hombre sabiendo ya que este hombre va a cantar se reconoce autora de los hechos escuchen abans de todo como le decía ha de preguntarle ahora si reconoce usted la responsable de los fets y de los detalles Laura Borrás en el banquillo de ninguna manera no he cometido ningún delito y se sienta Isaías Herrero y empieza a cantar no podía sobrepasar el importe de 18.000 euros no podía sobrepasar los 18.000 euros es decir que toda esta fina informática que se le había encomendado es decir todo el trabajo informático que se le encargó no podía superar los 18.000 y que hicieron pues dividir el trabajo que había que hacerlo en distintos contratos ¿La señora Borrás le facilitó datos para hacerlo? ¿Es cierto? Sí, sí es cierto ¿Se ponían de acuerdo para determinar qué presupuesto sería el adecuado? ¿Utilizaban las expresiones ok y no ok cuando le enviaban las expresiones ok o no ok para entender lo que era bueno y malo? Así decidían quién adjudicaba y quién no ok o no ok Esta mujer se enfrenta a seis años de cárcel Hugo va a acabar en prisión todo apunta vamos más claro a no ser que llegue a un acuerdo pero aún llegando a un acuerdo con fiscalía no le pueden bajar a dos hombre yo espero que no pero ya en este país como hemos visto ya como se rebajan y se benefician al malversador se rebajan las penas de malversador etcétera ya puede pasar cualquier cosa pero yo creo que cada día estamos viendo cómo se vuelven más sólidas las pruebas en contra de Laura Borrás y veíamos el caso de las personas que vamos de los acusados que al final se reafirmaban sus versiones y yo creo que efectivamente entrará en prisión pero vamos espero pensarlo señores es la mujer que sustituyó a Laura Borrás por ejemplo en el Congreso de los Diputados fue Miriam Nogueras la que retira la bandera de España con la que hemos empezado el programa de hoy esta esto está esto está muy muy pegado y retira la bandera de España para que no salga y luego cuando Josué le pregunta por qué lo ha hecho responde esto yo simplemente una curiosidad por qué ha separado la bandera de España está muy cerca y la europea no está tan cerca y queda muy chula y la España la mueve hacia ella la hemos apartado un poquito no me representa mucho más esta bandera que esta muchísimas gracias gracias a ti Ricardo 10.000 al mes 10.000 al mes no es ni licenciada no ha estudiado en su vida más que en la empresa de sus padres de buena familia en el sector textil 10.000 al mes eso sí la bandera fuera por qué les dejamos hacer esto tú eres lo curioso por qué no lo sé lo curioso es que esta mujer según ya sé que es Wikipedia que no pero lo que pone en Wikipedia es que está licenciada en filología española tiene manda manda bemoles que una una independentista esté licenciada en filología española pero me parece me parece absurdo no lo sé que además sustituya a una persona que es corrupta o bueno supuestamente corrupta vamos a ver que 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 todo vaya por donde tú tenga por donde parece que van a ir las cosas que tenga este nivel de 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 educación que esta visceralidad no lo sé qué está pasando en Cataluña hoy he comido con un con un amigo mío catalán y él me dice que por ahí todo va perfecto y va genial yo no sé qué es lo que les está llegando a los catalanes de su clase política a mí me avergonzaría y soy catalán y me avergüenza que que gente como esta o como esta diga con esta vehemencia es que esta estaba muy cerca y la tiro más lejos ahí me representa más la otra está hablando para los suyos para que la voten para que eso es lo que buscan los que la votan y en cuanto a que Laura Borras no irá a la cárcel cuidadín 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 porque hay alguien muy interesado en que vaya que es Esquerra Republicana si es que Republicana la quiere entre rejas entre ellos lo pueden ver y luego Hugo Juan Bernardo Fuentes Tío Berni que bueno le conoces a este diputado del PSOE le has llegado a conocer alguna vez en tus visitas al Congreso te suena vamos me suena efectivamente es un hombre de leerlo en prensa pero jamás lo he visto yo creo que jamás lo he visto en persona ni tan siquiera mejor 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 señores este es el diputado del PSOE que según la policía judicial de Tenerife intermediaba para conseguir subvenciones europeas a cambio de fiestas y pasta ingresos de más de 5.000 euros en una cuenta en una asociación deportiva quien era el mediador Antonio Navarro van a escuchar audios grabados por la policía transcritos por este programa de noviembre del 2020 para conseguir esos negocios se llevaba a los empresarios una docena a consumir cocaína el que quería alcohol viagra y prostitución y el tal Antonio Navarro al que van a oír en la transcripción almacenaba fotos a decenas más de 30.000 audios también para qué para comprobar lo que hacían y poder chantajear o al político o a los empresarios eso es lo que cree la policía a día de hoy transcripción del tal Antonio Navarro por teléfono subvenciones que si están garantizadas vale yo llevo pagándole putas a Juan Bernardo cada vez que viene a Madrid todos los días mil euros mil euros mil euros ahora vas y sacas 550 nos quedaríamos sin dinero hasta hoy para pagarle a la señora las putas que no son 500 pavos son mil y pico euros se queja de que de que el mediador está pagando las fiestas del diputado con los empresarios hasta 7 empresarios según la policía judicial pagaron a cambio de influencias y a un empresario que se hacía el remolón y no cumplía lo pactado este tal Antonio Navarro el mediador le envió una foto en la que aparecía en un club de alterne bailando con una mujer y el mensaje ponía espero que usted tenga memoria sé que sí esto es más propio de la camorra napolitana que de una organización capitaneada por un diputado del PSOE ¿no os parece? vamos es que es que es brutal es decir pero es que estamos viendo ya es que cada cosa y el problema es que esto no tiene prácticamente repercusión mediática que es lo que me sorprende es decir esto que estamos escuchando y hablando es decir tendría que estar en portada no sé cuántos medios de comunicación y eso es la mayor reflexión que yo hago ante esto como lo mismo con el tema del caso Azud que venimos contando aquí en tu programa Albert y que prácticamente no está teniendo ni la mitad de la repercusión que tuvo el hermano de Ayuso que finalmente quedó en nada o el primo de Almeida que también quedó en nada y eso tuvieron mil repercusiones si el diputado fuese del PP tendríamos páginas llenas esto es lo grave y programas de televisión pero no es del PSOE gracias Hugo gracias Ricardo me voy a quedar tengo una mujer esperando que lleva luchando toda su vida porque se haga justicia él ella también es víctima de la ley sí es sí en poco tiempo su padre su agresor sexual desde que tenía tres años tres años va a salir de prisión nos lo cuenta en unos minutos no se vayan estás escuchando Castillón Confidencial por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas publicado por Guante Blanco Editorial un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente desde la zona cero del poder ejecutivo el Palacio de la Moncloa de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia en tiempos convulsos como los que vivimos qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno les hará pasar además ratos de lectura inolvidables los presidentes en zapatillas y sus primeras damas en librerías habituales y online en todas las plataformas saben que estamos en todas las plataformas y especialmente en iVoox y ahí nos gustaría que se sumaran a los fans que han querido colaborar con el programa bueno son un grupito pequeño pero son amigos que cuanto menos ofrecen algunos euros para que esto continúe gracias a Junaju a Cristina Esteve Martínez Francisco Javier Luna María del Valle José Gracia Vicente Castillo Chony Valle Ana María Javier León Paquito Vicente Virginia gracias a todos porque gracias a vuestras donaciones cada mes a partir de 10 euros 9,99 lo que queráis tenéis contenido exclusivo cada jueves una información no publicada en el podcast general exclusiva para fans si quiere sumarse solo tiene que ir a iVoox al espacio de Castillón Confidencial y sumarse gracias porque hacéis posible que esto continúe en Radiotelefono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar llámanos al 915478200 o descarga PideTaxi más información en rttm.es casi cuatro meses han pasado ya desde la aprobación de la ley CSI las audiencias provinciales de País Vasco Cataluña y otros lugares van a aportar datos de cuántos violadores y agresores sexuales han visto rebajada la condena o bien excarcelados la cifra que damos los 600 con rebaja de condena los 50 excarcelados no es real la real es mucho mayor porque esas audiencias provinciales y alguna más en España no ofrecía datos públicos se le han reclamado de forma que el dato final lo sabremos superamos los mil seguro y quizá dos mil saben que el número total de agresores sexuales que se pueden beneficiar de esta ley si así se acerca a las cuatro mil personas cuatro mil hombres que están ahora en prisión y que pueden salir a la calle uno de ellos es el padre de nuestra invitada cuando tenía tres años empezó a sufrir tres años han oído bien empezó a sufrir abusos sexuales de su padre y los sufrió hasta los diecisiete años muy violento muy agresivo la última paliza se la dio después cuando tenía veintitrés veintitrés años por no querer ver una película en televisión tuvo que ir una ambulancia a recogerla a su casa el médico denunció los hechos pero por la noche le dieron el alta y la mandaron a casa de nuevo con su agresor esta mujer valiente quiere decir basta ya está bien de que seamos nosotras las víctimas las que volvemos a ser víctimas por culpa de unos políticos ineptos Ana Cuartas bienvenida ¿cómo estás? Hola muy buenas bueno aquí estamos sobreviviendo gracias gracias por atendernos sé que has rehecho tu vida en Galicia aunque con graves secuelas psicológicas porque esto no es fácil tú tuviste varios intentos de suicidio entiendo que algo así no se olvida de golpe sino que se vive con ello no hay otra forma efectivamente tengo estrés postraumático complejo y las secuelas son de por vida aprendemos a vivir con ello con pesadillas terrores nocturnos cuando veo un hombre con características similares a mi padre pues se me ponen los pelos de punta vómitos cuando me lavo los dientes y un largo etcétera y aprendemos a vivir con ellos y bueno con terapia desde los 11 años y actualmente sigo en terapia sin medicación pero sigo en terapia no quiero ahondar en la herida porque vamos a hablar de otra cuestión pero sé que muchos oyentes se preguntarán bueno y tres años siendo víctima a partir de ahí y la madre y los hermanos para pasar rápido digo que la madre se separó muy tarde y parecía una mujer sometida y que tienes dos hermanos una hermana falleció de cáncer y tu hermano mayor que no habláis de estas cosas pero entiendo que crees que sufrieron algo similar a lo tuyo este monstruo donde está ahora está en la cárcel de Villabona Asturias quiero perfilar sobre lo que acabas de mencionar yo creo que a mi madre cuando se lo conté por primera vez con 15 años cuando intentó denunciar yo creo que le pareció tan horrible lo que le estaba contando que refirió decir que era mentira a pensar que era verdad mi hermano mayor que es policía nacional en Denia a sabiendas de saber todo la verdad declaró mi contra es la mano derecha de mi agresor y a día de hoy nos sigue maltratando psicológicamente a mi madre y a mí hasta el punto de que cuando mi hermana pequeña estaba a punto de fallecer en Canarias nos hacían la vida imposible para estar esos últimos minutos días con mi hermana a mí personalmente me prohibieron la entrada para estar en la incineración de mi hermana no pudimos velarla tranquilamente en el velatorio y a día de hoy mi hermano que tiene todas las pertenencias de mi hermana que no te hablo ni siquiera de un coche una moto un piso te hablo de su guitarra su cámara de fotos un libro no nos ha querido dar absolutamente nada cuando el 50% de esas cosas es de mi madre si es grave sufrirlo es más grave no tener el apoyo de los tuyos ¿a cuánto condenaron a tu padre? ¿solo 8 años? claro mira te explico mi caso estaba a punto de prescribir el otro día me hicieron una pregunta ¿por qué tarde tanto en denunciar? y es que las víctimas denunciamos cuando podemos no cuando queremos porque lo dicho yo con 15 años fui a denunciar no tenía prueba alguna no me creyó ni la policía nacional de Oviedo ni mi madre ni nadie y eso me siguieron los abusos a lo largo del tiempo entonces cuando conseguí denunciar es porque conseguí una una grabación telefónica de mi padre en el que reconoce los hechos y es una una grabación de más de 13 minutos donde me hace chantaje emocional que si no que va a la cárcel que se va a suicidar que mi madre se va a separar de él y un largo etc entonces ahí es cuando mi madre es consciente de que yo no había mentido cuando se posiciona a mi favor me paga el juicio y todo contra mi padre ocho años de condena y ahora se acoge a los cambios de la ley sí es sí aunque será un tribunal el supremo el que decidirá si sale o no sale porque incluso hasta podría reclamar indemnización por haber estado más tiempo del debido en prisión explícame esto mira te voy a explicar esto a mi padre lo condenaron a ocho años de prisión porque estaba a punto de prescribir el delito faltaban imagínate seis meses entonces le aplicaron la pena más más baja además él pudo escoger cómo quería ser juzgado a puerta cerrada puerta abierta por qué código penal ser juzgado porque los hechos duraron tantos años que pudo escoger si por el código penal de 1973 o el de 1995 el más favorable para él era el de 1973 que las penas aún eran más bajas que con las del 95 y de ahí esos ocho años de prisión quiero explicarte que que mi padre finalmente no no le han concedido esa libertad porque él pedía la libertad y y todo es debido a que la ley del 95 las penas eran mayores que con las del sí es sólo sí pero en cuestión a 1973 las penas son más elevadas es decir si en 1973 la pena mínima eran de ocho años de prisión en lo que es la ley del sí es sólo sí va de 10 a 15 años entonces tendrían que subirle dos años más de cárcel como no es algo que le favorezca al reo no se lo aplican y aparte efectivamente y aparte de eso que en la sentencia se recoge que hubo pues eso quedó demostrado intimidación y agresiones es decir si has cometido el delito durante muchos años puedes acogerte hasta un código penal de franco no importa el que sea más ventajoso al reo él elige él decide si el juicio es a puerta cerrada o puerta abierta él decide todo ¿cuánto le queda para salir? pues le queda un año el día 2 de marzo un año que ya empezará con permisos penitenciarios que hasta ahora no había tenido ninguno tuvo uno a principios de noviembre y una persona que no ha tenido permisos penitenciarios por algo será ¿no? ¿tienes miedo? sí y más por mis hijos como sabes tengo una niña de 15 años y un niño de 10 y claro no tengo una orden de alejamiento quiero que escuches dos voces la primera Irene Montero día de victoria después de muchos años de lucha se aprueba por fin definitivamente la ley de garantía integral de la libertad sexual la ley sólo si es sí por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es la secretaria de estado de igualdad PAM ¿qué está pasando con los veladores a la calle? que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas llegan los violadores a la calle en plan o incluso miles oleadas de los de ah pobres hombres un contrato para follar pero bueno los violadores están todos saliendo a la calle ¿qué sentiste cuando escuchaste estas declaraciones? Ana mira Irene Montero me pareció absurdo lo que dice porque yo creo que este gobierno no es el que más daño está haciendo a las mujeres y lo digo porque personalmente conozco a María Salmerón y como sabes María Salmerón entró en prisión pese a no tener antecedentes penales y por proteger a su hija cuando se supone que un maltratador no es buen padre y que con la ley Rodes si hay incumplimiento de visitas pues no pasaría nada pues María Salmerón entró en prisión el tema de rebajas de condena y escarcelados es que no solamente es eso todas las violaciones que estén ocurriendo a día de hoy y que estén en proceso judicial las penas son más bajas sale más barato violar en este país entonces lo siento mucho es el gobierno que más daño está haciendo a las mujeres el tema del consentimiento a mí cuando era una niña mi padre me preguntaba una y otra vez si me gustaba lo que me hacía según Irene Montero los niños pueden tener sexo con quien quieran eso lo dijo Irene Montero entonces me parece un poco peligroso esto porque muchos pedófilos lo que hacen es manipular al menor engatusándolo como que está enamorado para conseguir esas relaciones sexuales una persona adulta puede tener una relación empezar una relación sexual y en plena acción decir pues no quiero seguir y entonces el consentimiento ya ha cambiado entonces eso no me vale referente a me parece lamentable que seamos la mofa de las mujeres que supuestamente nos defienden a nadie se le ocurriría hacer chistes de mal gusto sobre las víctimas de un atentado o de ETA porque las víctimas de agresiones sexuales sí ¿perdonas? ¿a quién? ¿al gobierno? no ¿a tu padre? es que no tampoco me perdona a mí misma me perdona a mí misma por haberme maltratado haberme intentado suicidar dejado de comer de dormir haber consumido alcohol en su día cuando era un adolescente porque lo que quería era evadirme me perdona a mí misma pero no a un estado que no nos protege ni a un agresor que no me ha pedido perdón es brutal que tu padre con la violencia y agresión que manifestó cuando estabais juntos salga en un año que no tengas orden de alejamiento que solo le condenaran a ocho porque puede elegir código penal y que además estas mujeres que se llenan la boca de protección y de palabras rimbombantes sean las que más daño han hecho a las mujeres víctimas de abusos como tú eres el ejemplo de que algo no funciona Ana de que algo no funciona quiero comentarte que estoy en un grupo de whatsapp donde hay varias víctimas que estamos sufriendo la ley del sí y sí y el miedo y la incertidumbre a personas que están en pleno proceso judicial porque como te digo esto no solamente es para escarcelados y rebajas de condena sino a las personas que están en pleno proceso judicial y que ahora una violación sale más barato gracias a Irene Montero entonces la incertidumbre el miedo es algo estremecedor ayudas dicen que tenemos ayudas que me digan dónde no conozco absolutamente a nadie mira te puedo decir más yo a día de hoy en la segura social me llevan dos psicólogas y una psiquiatra y me decían que fuera pagando para que me trataran el trauma y yo le dije que no ¿cómo voy a ir yo pagando? ¿no se supone que el estado me tiene que dar ayudas? pues donde resido no hay personas que trabajen el trauma y es vergonzoso que se venda la sanidad pública como algo maravilloso cuando no no cubre las necesidades básicas ante algo como es el trastorno estrés postraumático complejo cuando vas a un juzgado a la policía no hay personas especializadas para tratar con las víctimas porque somos una más no están acostumbradas hacen preguntas que lo que hacen es revictimizarnos una y otra vez hay tanto por hacer y ahora que existía un ministerio y un presupuesto se ha hecho todo lo contrario se han dado pasos atrás en lugar de pasos hacia adelante Ana de verdad lo más importante de todo lo que me dices es la naturalidad con la que lo explicas y el servicio público que tú sí estás realizando contando tu historia y poniendo a estas que se llaman se autodenominan defensoras de la mujer frente al espejo de lo que realmente son Ana Cuartas un beso fuerte y estamos en contacto si este monstruo sale avísanos y moveremos los cables que podamos humildemente para evitarlo un beso fuerte a la familia igualmente Albert tengo un saludo de parte de María Salmerón para ti muchos recuerdos de parte de ella la quiero mucho a María lo sé un beso un besito chao esta es la historia señores como Ana centenares miles de mujeres hay 4.000 agresores pues más de 4.000 mujeres seguramente 15-20.000 están sintiendo lo mismo que ella estos días y aquí negociando PP, PSOE Podemos con la ley si es sí negociando mientras otras sufren o se van del país que algunas ya se han marchado para poner tierra por en medio ya que el Estado es incapaz de protegerlas mañana les contaremos más aquí en estas emisoras en este podcast gracias por seguirnos síganos en el canal de YouTube suscríbanse cuantos más seamos más fuertes seremos hasta mañana Estás escuchando Castillón Confidencial Sucesos Entrevista Debate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!